Muy buenas noches a todos, soy el profesor Ricardo Romero, profesor de Historia, y hoy continuamos con el capítulo número 4 para los alumnos de segundo de secundaria. Vamos a utilizar el resumen que yo he hecho para el tema de hoy, que es el Imperio Carolingio, para que se entienda mejor todo el texto que se encuentra en el boletín. Sin más preámbulo vamos a comenzar. Aquí tienen entonces el resumen del tema del Imperio Carolingio. ¿Qué es el Imperio Carolingio? El Imperio Carolingio es uno de los imperios más recordados durante la Edad Media. El Imperio Carolingio va a ser, digamos, gobernado al principio por uno de los más conocidos emperadores de la Edad Media, que es Carlomagno. Pero para que Carlomagno llegue a ser emperador en Europa, tiene una historia atrás. ¿Está bien? Hay unos orígenes de este imperio. Entonces nos vamos a remontar un poco en el tiempo para encontrar esos orígenes. ¿Está bien? Veamos. El Imperio Carolingio tiene su origen en el antiguo Reino Franco. ¿Y qué es el Reino Franco? Les explico. Cuando Roma, el Imperio Romano, el Imperio Romano todavía estaba en su máximo apogeo en Europa, fue invadido por oleadas de migraciones de pueblos bárbaros. Estaban los visigodos, los ostrogodos, los lombardos, los sajones. Y también estaban los francos. Habían más pueblos, pero solamente les menciono algunos. Los francos llegan al reino, bueno, al Imperio Romano. Y poco a poco se van a hacer un lugar ahí. Cuando el Imperio Romano caiga totalmente, por estas guerras que va a haber, el Reino Franco se establece. Como un reino tiene su propio rey y se acabó. Adiós este Imperio Romano y ahora aparecen los reinos europeos, los reinos bárbaros. Ese es uno de ellos, el Reino Franco. Se dice que este Reino Franco tiene un antiguo rey gobernante al cual le llamaban Meroveo. Y Meroveo dice que era una persona muy importante para la historia del Reino Franco porque él participó en la batalla de Chalons cuando todavía el Imperio Romano estaba vivo en Europa. Él participó en la batalla de Chalons. Y él fue uno de los primeros gobernantes del Reino Franco. Y así, después de su muerte, le siguieron varios reyes. Hasta que llegamos a la época de Clodoveo. Clodoveo I, que vamos a ver una imagen de él aquí. Clodoveo I, ya está bien. El que lo ven ahí. Él dice que va a fundar una dinastía. Recuerda que dinastía significa familia de gobernantes que van a gobernar bastante tiempo un reino. Está bien. Él dice, la dinastía que yo voy a crear es la dinastía Merovingia porque todos acá somos descendientes del antiguo Meroveo. Entonces, el nombre que va a tener la dinastía es la dinastía Merovingia. Entonces, podemos decir que él es el fundador de la dinastía Merovingia, haciendo alusión al antiguo Meroveo que fue uno de los primeros reyes que tuvo el Reino Franco. ¿Está bien? Ahora, cuando Clodoveo gobierna, tiene un gobierno muy, muy próspero. ¿Está bien? Tiene un máximo esplendor entre los años 481 y 511. Ese fue su periodo de gobierno. Todo muy bien. La población confiaba en el rey porque tenía bastante poder. Sin embargo, cuando muere Clodoveo, después de él, le van a seguir a otros reyes. O sea, su hijo de él, sus nietos, sus mis nietos, así, ¿no? Le van a seguir. Pero estos reyes van a tener poco interés por el desarrollo del reino. Poco interés en política, poco interés en la sociedad para mantenerlos a todos satisfechos. Poco interés de gobierno. Y por eso la historia y el pueblo, el pueblo franco, les va a poner un sobrenombre de reyes holgazanes. Porque sí, le llamaron así porque esos reyes no hacían nada por el bien del reino franco. Era como un reino franco dormido que ya no hacía nada para expandir sus territorios. Ni buscaba alianzas, no. Ya con los reyes holgazanes estaba casi muerto el reino. Entonces, por eso le llamaron así. Tanto era el desinterés de los reyes, que incluso llega un momento en que los reyes ya no son los que van a dirigir el pueblo. Más bien, nombran a alguien en su representación. Estos van a ser los mayordomos de palacio. ¿De qué palacio? Del palacio del rey. ¿Y quiénes son los mayordomos? La palabra mayordomo proviene de mayordomo. Mayor, con J, mayor. Y domo, como lo escuchan. ¿Y qué cosa era el mayordomo? Era una personita que se encargaba de la hacienda del palacio. ¿Está bien? Era una persona cercana al rey. Y el rey, como, bueno, no tenía interés en política, en irse a un pueblo u otro para establecer las leyes y todo, mandaba al mayordomo. Decía, ¿sabes qué? Tú vas a ir en mi representación. Entonces, vamos a ponerlos claros acá. Como el mayordomo es quien va a representar al rey, o sea, es como que el mayordomo tiene el poder del rey. Él es el que lo va a representar cuando vaya a los pueblos, haga conquistas. Y obviamente la gente a quién va a ver qué hace todo. ¿Al rey o al mayordomo? Obviamente al mayordomo. Y por esa razón que los mayordomos de palacio van a ir ganando poder. Bueno, a comparación de los reyes, que no, más bien ellos van a caer en desprestigio porque los reyes, recuerda, son holgazanes. No hacen nada. Entonces, ahí viene entonces la historia de los mayordomos de palacio, que ahí es el origen del imperio carolingio. Observen. Carlos Martel era mayordomo de palacio. Está bien. Era mayordomo de palacio y él entonces tenía que hacer todos estos movimientos políticos y todo, ¿no? En representación del rey. Ya. Llega un momento entonces que Europa va a verse amenazada por la invasión de los árabes. Vamos a ver un mapa aquí. Ese mapa que observan ustedes, ese es el mapa que representa, bueno, ya al imperio carolingio. Pero quiero que observen algo. Esto que está aquí de color marrón, un poco más oscuro, ese era el inicio del reino franco. Poco a poco va a ir ganando territorio, ¿está bien? Pero llega un momento en que los árabes van a llegar por aquí, por esta parte de la península hispánica. Porque la península hispánica fue invadida por ellos. Ellos venían de África, saltaron a la isla, a la península hispánica y querían entrar a Europa. Recuerda que los árabes musulmanes tenían una forma de vida distinta, una religión distinta. Y en cada pueblo que iban y conquistaban imponían su cultura. Entonces el reino franco no quería que Europa fuera invadida por ellos. Es por esa razón entonces que fue enviado Carlos Martel como mayordomo de palacio para organizar un ejército y enfrentarse a los árabes aquí, en esto de acá, donde dice marca hispánica. Enfrentárselos ahí. Procurarte que no ingresen al corazón de Europa. Porque imagínate que si toda Europa hubiera sido invadida por los árabes musulmanes. Hubiera sido un cambio cultural. No digo que haya sido un cambio de bien para mal. No, simplemente era un cambio cultural. Imagínate todas las consecuencias que hubiera traído. Europa hubiera sido más que nada musulmana. No sería católica ni protestante ni nada. Sería musulmana. Y recuerda que estos pueblos después llegaron a invadir América y también América hubiera sido todo musulmana. Tú serías también musulmán. Entonces la historia hubiera sido distinta. La cultura nuestra también hubiera sido distinta. Entonces, no digo que sea un cambio de bien para mal. Sino que es solo un cambio de cultura. Pero mira, ahí es donde vamos a ver qué es lo que sucede. A ver. Carlos Martel como mayordomo de palacio se va a enfrentar a los árabes en la batalla de Poitiers. La batalla de Poitiers es justo donde yo les había mencionado en el mapa. Aquí, justo en la marca hispánica. Aquí se va a enfrentar en la batalla de Poitiers. ¿Y qué creen? El destino de Europa estaba en esa batalla. Y ahí Carlos Martel logra impide que los árabes ingresen a Europa. Los árabes musulmanes. Europa entonces se mantiene protegida gracias al poder del mayordomo de palacio, Carlos Martel. Entonces la gente pues aclama a Carlos Martel porque él es el que los ha salvado de la invasión, de la guerra, etc. ¿No? Entonces va ganando como mayordomo de palacio poder. Poder, que después también Pipino el Breve, que va a ser su hijo, va a adquirir. Pipino el Breve es su hijo. ¿Está bien? En el 751 al 768 va a suceder algo. Ya se explicó. La gente confiaba bastante en los mayordomos de palacio. Y los reyes han caído en desprestigio. Uno de los últimos reyes holgazanes, ¿ya? El último rey holgazán se llamaba Childerico III. Y Childerico III no tenía prestigio. El que tenía prestigio era Pipino el Breve. ¿Y qué hace Pipino el Breve cuando sabe que la población le está aclamando a él como un buen gobernante? Entonces, pide apoyo a la iglesia. Y en la iglesia de Roma se encontraba el Papa Zacarías. Y el Papa Zacarías le da el apoyo a él. Se alía a la iglesia. Porque Pipino le dice, pero Papa, ¿qué hago yo? Hay un rey, pero el pueblo me aclama. Zacarías dice, pues, volvamos rey al que tiene el poder. Y obviamente, pues, Pipino el Breve tiene el apoyo de la iglesia católica de Roma. Y con eso se hace con el poder. Destituye a Childerico III y se acaba la dinastía merovingia. Recuerda que los reyes holgazanes son de la dinastía merovingia. Se acaba la dinastía merovingia. Y Pipino el Breve, al hacerse aliado con la iglesia, es coronado rey de los francos. Rey de los francos. Ahora, como rey de los francos, él dice, vamos a fundar una nueva dinastía. Los merovingios ya no nos van a gobernar. Los vamos a gobernar nosotros. Y a partir de ahora, esta dinastía se va a llamar dinastía carolingia. ¿Por qué se llamaba dinastía carolingia? Porque viene el nombre de Carlos, pues, Carlos Martel, que era su padre. Los carolinos. Ahí está, ¿no? Los que provienen de Carlos. Ahí está. Entonces, Pipino el Breve funda la dinastía carolingia. Se alía con la iglesia. Y la iglesia, pues, mejor, porque tenía un reino que los iba a apoyar ante la guerra. La iglesia buscaba una protección ante la invasión de los lombardos. Porque los lombardos estaban, lo que actualmente es Italia. Entonces, Roma se encuentra ahí en Italia. Entonces, va a tener un choque con la iglesia. Y la iglesia no quiere eso. Quiere un pueblo que les ayude. Qué mejor que el reino franco. Entonces, Pipino el Breve es coronado rey. Y bien, gobierna hasta el 768 como rey. Rey de los francos de la dinastía carolingia. Y ahora viene su hijo, Carlo Magno. Carlo Magno también estuvo presente cuando fue destronado Childerico III. Por cuando su padre lo destronó. Él también estaba presente porque también estaba en las guerras. Él era un joven que estaba aprendiendo, obviamente, porque iba a ser el sucesor de Pipino el Breve. Y cuando Carlo Magno llega al poder, establece una cantidad de reformas para el bien del reino franco. ¿Está bien? En el año del 768, entonces, él toma el poder y establece mejores relaciones con la iglesia. Y organiza mejor el reino franco. Tanto es la fama, el poder que tiene Carlo Magno, que es coronado por el Papa León III con su apoyo. ¿Ya? Con su apoyo del Papa León III es coronado como emperador. Es decir, que con Carlo Magno, el antiguo reino franco se convierte en imperio carolingio. Porque Carlo Magno pertenece a la dinastía carolingia. Por eso se llama así, imperio carolingio. ¿Está bien? Pero gracias a la coronación de León III que le ayudó a tomar ese poder. ¿Qué cosas hizo Carlo Magno para ser recordado por la historia? Bueno, voy a mencionarles solo algunas. ¿Ya? Porque en realidad hay bastantes reformas que le ha hecho. Imagínate, mira, del 768 al 814 no van a ser poquitas cosas, son bastantes cosas. Entonces, vamos a hablar de algunas que son necesarias. Por ejemplo, la organización administrativa. Todo el reino que tenía, ahora que estaba bajo sus manos, los organiza territorialmente. Los pueblos que él ha conquistado también los organiza. Vamos a ver un mapa para que veas. Aquí, en este color medio naranja, conquistas de Carlo Magno, llega hasta acá. O sea, todo esto es el reino de Carlo Magno, es el imperio carolingio. Ahí está. ¿Está bien? Es un gran imperio. Entonces, todas esas tierras las organiza. Porque él dice, un solo emperador para todo. O sea, yo no puedo estar en todos lados. Necesito gente que trabaje para mí, que me apoye a mí. O sea, una mejor administración. Y así lo hace. Las provincias las divide en tres. Condados, marcas y ducados. Los condados son las provincias internas. Vale decir, te muestro este mapa para que lo entiendas mucho mejor. Este es el imperio carolingio. Bien. Las provincias internas, digamos, son las que están acá adentro. Por eso se llaman provincias internas. A eso se les llaman condados. Y obviamente, el gobernador de una provincia interna se le llama conde. ¿Ya? Conde. El conde. De repente has escuchado el término el conde. ¿No? Las marcas son también provincias. Pero estas provincias se encuentran en los límites del imperio. Aquí están. La marca hispánica. La marca bretona. La marca soraba. La marca panónica. Entre otras marcas más que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Son marcas. ¿Y por qué se le llama marca, profe? Porque marcan territorio. Pues, por eso. Marcan territorio. ¿Está bien? Y obviamente, el gobernador de una marca es el marqués. Ustedes deben de haber escuchado el marqués. ¿Ya? Ahí está. Entonces, tenemos el conde de los condados. El marqués de las marcas. Y ahora vienen los ducados. Obviamente, tu cabeza es educado. Ah, debe ser del duque. Obviamente, sí. Del duque. ¿Y qué cosa es un ducado? Para saber qué domina el duque. Un ducado es una conjunción de condados y marcas. Cuando yo uno un condado con una marca, o varios condados con una marca, a todo eso le llamo ducado. Y hay un duque, pues. Es decir, que un duque tiene un poco más de poder que un conde y un marqués. Porque recuerda, el conde solo gobierna un condado. El marqués solo una marca. Pero el duque gobierna las dos. Entonces, así está organizado. Y obviamente, todos ellos tienen que obedecer a Carlos Magno porque él es el emperador, pues. Ellos son más que nada las manos de Carlos Magno en esas provincias que van a ayudarle a gobernar bien. ¿Está bien? B. Educación en las escuelas. ¿Está bien? Aquí la escuela estaba dividida en clases. No quiero decir yo, ya. No quiero decir yo que todos estaban en una misma aula de clase. La clase alta, la clase baja, no. La clase alta tenía su propia escuela. La clase baja tenía su propia escuela. Incluso, si querías ser sacerdote, también tenías su propia escuela. No estabas metido en un mismo lugar. Veamos. Las escuelas palatinas, o simplemente así, palatinas, son escuelas donde la nobleza es educada. ¿Y qué se le enseña la nobleza ahí? Se le enseña, pues, cosas para la administración. Pues, porque ellos van a ser los futuros condes, marqueses, duques, etc. Ellos son la nobleza. Ellos son los que van a gobernar. Las conventuales. ¿Qué son las escuelas conventuales? Los conventos, pues, ahí es donde se educa el clero. Los sacerdotes, ahí está. Las monjas, etc. Esa es la iglesia, perdón, la escuela conventual. Y las escuelas parroquiales, que normalmente se llaman en las parroquias, por eso viene el nombre de parroquiales, ¿ya? Ahí es donde se van a educar el pueblo, ¿está bien? El pueblo, ¿qué se le va a enseñar? Labores. Entonces, ¿por qué es lo que necesita el pueblo? En ese tiempo, a uno que era del pueblo no se le daba el poder. Porque, obviamente, era una época muy distinta. Es una época donde se, digamos, se discriminaba. Entonces, al pueblo solamente se le educaba para que haga labores productivas, económicas. Agricultura, textilería, cerámica, un montón. Hasta herrería, todo, ¿no? Ese es ahí donde se estudia el pueblo. Entonces, de ahí viene el nombre, ¿no? Parroquiales, porque eran en las parroquias. Conventuales, por los conventos. Y palatinas, creo que esto no lo dije. Palatinas, viene el nombre palatio. Y palatio, ¿qué te suena, pues, no? Palatio, palacio, pues, ¿no? De ahí viene. Bien, Missi Dominici. El Missi Dominici era un inspector o supervisor de los funcionarios. El Missi Dominici, digamoslo así, que era como una especie de juez que veía que se lleve bien el gobierno. Pues, recuerda que Carlos Magno quiere que sus provincias, todas que conforman su imperio, estén gobernadas bien. Y necesita a alguien que lo apoye a que los condes, los marqueses, trabajen bien. Y estaba el Missi Dominici, que supervisaba a todos los funcionarios. No había uno, ¿ah? Habían varios Missi Dominici que eran enviados para distintas regiones, ¿ya? Para que puedan, este... Supervisar a los funcionarios. ¿Ves? Entonces, Carlos Magno lo tenía ahí todo bien establecido para que el gobierno, pues, no decaiga. ¿No? Y se lleve bien. Y pasamos a la D, que es la decadencia del imperio carolingio. Porque si bien llegando a su máximo apogeo con Carlos Magno, cuando Carlos Magno muere y llega a su hijo Ludovico Pío, aquí va a ver una decadencia total. ¿Quién es Ludovico Pío? Bueno, Pío significa piadoso, ¿ya? Porque viene el nombre Pius en latín, ya, Pío. No van a pensar que es un pollo. No. Ludovico Pío se le llama así porque es Ludovico el piadoso o el bondadoso, digamoslo así, ¿no? Él gobierna después de la muerte de su padre, que es este, Carlos Magno. Bueno, ahí está, 814 al 840. Cuando Ludovico Pío inicia su gobierno, no va a tener un buen inicio, ¿ya? Porque van a haber guerras en el interior y él va a tener que ir a calmarlas, va a haber revueltas. Incluso gente que quiere tomar el poder, ¿no? O sea, golpes de estado, etc. Pero, o sea, les digo, no surgió bien el gobierno de Ludovico Pío. Y peor va a ser cuando sus hijos, bueno, tres de sus hijos, deciden pelearse por quién va a ser el sucesor de Ludovico Pío para hacerse con todo el imperio. ¿Quiénes son estos tres hijos? Carlos el Calvo, que es así llamado Carlos el Calvo, es un apelativo que le ponen en burla de él porque, bueno, era así, ¿no? Calvo. Luis el Germánico, porque era el Luis que paraba más en la Germania, en la parte del este, ¿no? Del reino, pues. Y Lotario, que va a ser uno también de los hijos que entra en esta historia. Estos tres hijos se pelean, entonces, por la disputa del imperio. Y ellos van a iniciar su guerra interna. Incluso cuando Ludovico Pío estaba vivo. ¿Ya? Y cuando Ludovico Pío muere en el 840, igual esta guerra va a continuar. Porque ellos no se unen como hermanos diciendo que, oye, nuestro padre ha muerto. Y deberíamos unirnos y parar esta sangrienta guerra. No. En realidad lo que hace esto es incentivarlos más por pelear porque quieren hacerse únicos dueños del imperio. Llega el año 843 y entonces ahí es cuando deciden poner fin a sus guerras internas y firman un tratado, el Tratado de Verdun. En ese Tratado de Verdun, a Carlos el Calvo le deciden dar Francia, a Luis el Germánico, un territorio que le van a llamar Germania, que es la futura Alemania. Y Lotario, Lotaringia, ¿no? Así le va a poner el nombre a su territorio. Veamos acá un mapa. Así es como estaba el imperio entonces dividido. El antiguo imperio carolingio se quedan divididos en el 843 entre el reino de Francia, así se le va a llamar a todo esto, Lotaringia y Germania. A Carlos, Lotario y Luis el Germánico, ¿bien? Así entonces quedaría dividida la historia del imperio carolingio que fue fundado, bueno, fue, digamos, llegó a su máxima expansión con Carlos, con Carlos Magno, pero que años después no va, bueno, él no se imaginaba que iba a quedar dividido su imperio en tres partes, ¿no? Bien, en fin, aquí abajo tengo una imagen de Carlos Magno, ahí está, está bien, Carlos Magno, el gran emperador que ustedes han visto, ¿no? En esta parte, ¿no? El gran emperador del imperio carolingio, ¿bien? Ahora, vamos a la parte del boletín, vamos a ir a las páginas 149 y 150, ¿ya? Página 149 y 150, porque ahí vamos a resolver las preguntas que están en el boletín. Yo ya de antemano, sí, yo de antemano yo ya había trabajado esta parte, ¿está bien? Y bueno, la cuestión acá es que no simplemente me voy a centrar en decirles las respuestas, ustedes ya saben, les voy a explicar el porqué. Uno, ¿cuál es el antecedente del imperio carolingio? Antes de que el imperio carolingio surja, sabemos que provenía de un reino, ¿no? Es el reino franco, ahí está. Dos, dice, ¿cómo se organizaba el imperio carolingio? El imperio carolingio se organizaba en condados, marcas y educados, ¿se acuerdan cuando lo organizó en provincias internas, provincias limítrofes y la unión de ellos? ¿No? Condados, marcas y educados. Tres, ¿cómo se dividían las siete artes liberales? Ah, esto de acá, de las artes liberales, son aquellas artes que se enseñaban normalmente en las escuelas palatinas. Y esto de aquí, ¿se acuerdan que yo les había hablado de las escuelas palatinas? Esas escuelas palatinas son, digamos, pues este, donde se enseñaba la nobleza y se enseñaban siete artes. Siete artes que solamente, pues este, esa nobleza era la única que iba a acceder. Estaban divididas en dos. El trivium, al cual le llamaban la gramática, la dialéctica y la retórica. Y el quadrivium, que era conformado por la aritmética, la música, la astronomía y la geometría. Estas siete artes van a ser las que se van a enseñar en las escuelas palatinas. ¿Está bien? Cuatro. Estamos acá, sí. Cuatro. ¿Qué sucedió luego de la muerte de Carlo Magno? Ya. Ahora, le sucede Ludovico Pío, ¿se acuerdan, no? Muere Carlo Magno, le sucede su hijo Ludovico Pío, quien finalmente se va a tener que... O sea, él cuando muere, al final, pues, el imperio se divide en tres. Entre sus tres hijos, al final, ¿no? Ahí está. Ahora. Creo que se escucha una canción, creo que es de... Creo que es de estos vecinos que ponen este... Y me llamo Perú, porque como estamos en cuarentena, están dándole un saludo a los policías. Así que si escuchan ese sonido, obvienlo. Trabajando en clase. Dice. Completa el siguiente esquema. Bueno, vamos a ver los reyes desde el Reino Franco hasta lo que fue el Imperio Carolingio. ¿Está bien? Por ejemplo, acá tenemos que, ¿quién es el que fundó el Reino Franco y que inicia la Dinastía Merovingia? El que inicia la Dinastía Merovingia, ¿ya? El que inicia la Dinastía Merovingia, el que dice, oye, ¿sabes qué? A partir de ahora, nuestros apellidos, nuestra dinastía va a ser la Dinastía Merovingia. Es Clodoveo, porque recuerden que Clodoveo hizo alusión al antiguo Meroveo, que yo les había comentado, que participó en la Batalla de Chalons. ¿No? Bien. Carlos Martel. ¿Quién es Carlos Martel? ¿Se acuerdan, no? El que vence a los árabes en la Batalla de Poitiers. ¿No? La Batalla de Poitiers, que fue una de las batallas más importantes para el destino de Europa. ¿No? No, porque de esa batalla dependía el cambio de historia, ¿no? Imagina, te hubiera sido una historia distinta. Pipino el Breve. ¿Quién era Pipino el Breve? El hijo de Carlos Martel. Y ya sabemos que él derroca finalmente a Childerico III y se alía con la Iglesia de Roma. Recuerdo que la Iglesia de Roma, pues, buscaba un aliado de estos reinos para que puedan ayudarlos contra los Lombardos. Pues, ¿no? Ahí está. Carlos Magno, ya sabemos, el hijo de Pipino el Breve. ¿Y Carlos Magno qué hizo? Fue coronado emperador por el Papa León III, ¿no? León III le dijo a partir de ahora, tú eres emperador del Imperio Carolingio. ¿Recuerdan, no? Ah, otra cosa. Recuerden que Pipino el Breve es el que crea la nueva dinastía, ¿se acuerdan? La dinastía Carolingia, ¿no? En nombre de su padre, ¿no? Los Carolinos, ¿no? Ahí está. Bien, Carlos Magno muere y ya sabemos. Pues, viene Ludovico Pío, Ludovico el Piadoso, y va a terminar con la división del Imperio en tres partes. Carlos el Calvo, ¿no? Que se llama Francia. Luis el Germánico con la Germania. Y Lotario con Lotaringia, que es el nombre que le va a poner a su tierra. ¿Está bien? Número dos dice, encuentra las palabras escondidas. Bueno, aquí están las siete artes liberales, que ustedes tranquilamente lo podían ver en el libro. ¿Se acuerdan las siete artes liberales? Lo que hacemos es, esas siete artes las ponemos aquí abajo, las enumeramos en cualquier orden, no hay problema, y después las buscamos en el Pupiletras. Jugar con el Pupiletras es algo muy simple, así que me he tomado la molestia de ella poder terminarlo. Así es como debería estar. Tú hazlo en tu boletín para que quede muy bien. ¿Está bien? Ahora, vamos con las preguntas con alternativas, porque acá sí tenemos que ver bastantes cosas. Por ejemplo, verificando el aprendizaje. El Imperio Carolingio encuentra sus orígenes en el Reino, ¿se acuerdan, no? El Reino Franco. Antes de que sea Imperio Carolingio, este fue Reino Franco. Ahora, vamos con la dos. Dos, fundador de la dinastía Carolingia, fundador de la dinastía Carolingia, fue Pipino el Breve, ¿no? En nombre de su padre, Carlos Martel, ¿no? Carlos Martel. Tres, denominación que recibían las asambleas durante el Imperio Carolingio. Ah, bueno. Carlos Magno estableció asambleas para reunirse y conversar sobre algunas decisiones del gobierno, ¿no? Bueno, esas asambleas que tuvo también se llamaba Campos de Mayo, ¿ya? Así se llamaban las asambleas, Campos de Mayo. Ese es un dato que al principio en la parte no estaba, pero lo digo ahora, ¿ya? Esa era el nombre de las asambleas, Campos de Mayo. Vamos con la cuatro. Pontífice que coronó como emperador de los romanos a Carlos Magno. Bueno, ¿quién lo coronó como emperador a Carlos Magno? Fue el Papa León III, ¿no? Cuando dice pontífice, es lo mismo que decir el Papa de Roma, ¿está bien? Cinco, personaje encargado de supervisar el trabajo de todos los funcionarios del Estado carolingio. ¿Quién es el que supervisaba a todos esos funcionarios? A los condes, a los duques, a los marqueses. ¿Se acuerdan, no? Esas personas que vigilaban que haya un buen gobierno. No, los Michi, perdón, los Misi Dominici, ¿no? Esos son los inspectores. Vamos con la seis. La seis dice, considerado el primer reino de los francos, perdón, considerado el primer rey de los francos, participó en Chalons. En la batalla de Chalons, ya nos acordamos de él, ¿no? Y su nombre dio origen a una dinastía. Su nombre fue utilizado para dar origen a una dinastía. Merobeo, pues, ¿no? Su nombre dio vida a la dinastía Merovingia, que fue fundada por Clodobeo. Siete, unificador del reino franco, fundador de la dinastía Merovingia. Allá está. ¿Quién es el fundador de la dinastía Merovingia? Clodobeo, ¿no? Utilizando el nombre de Merobeo. Ocho, ¿cuáles fueron las escuelas creadas por Carlomagno? Tres escuelas. Las palatinas, la nobleza ahí estaba. Las conventuales, el clero o los sacerdotes. Y las parroquiales, donde se enseñaba al pueblo. Nueve, Carlomagno acudió en auxilio del Papa León III, cuando éste se vio amenazado por los... Ah, ¿ustedes recuerdan? Pues, ¿no? Este... Ya con Pipi Negros hemos visto que la iglesia tenía el interés de tener una alianza, ¿no? Cuando Carlomagno fue coronado emperador, León III le dije ya, pues, oye, yo te voy a coronar emperador y todo, pero también necesito una alianza para que me ayudes con los Lombardos, porque me quieren invadir Roma. La ciudad de Roma, por si acaso, no Roma el Imperio Antiguo, ¿no? La ciudad de Roma me la quieren invadir, ayúdame. Bueno, pues, se aliaron contra los Lombardos. Es una pregunta de misión de San Marcos, ahí está. Bueno, es la letra B. Y vamos con la 10. ¿Carlo Magno dividió su imperio en condados, marcas y educados porque buscaba el progreso y bienestar social de la población? No, pues, a la población no. No. ¿Facilitar las labores de la iglesia? No. ¿Realizar una buena administración de justicia? No es más que nada por administración de justicia. No, eso no. ¿Mayor eficacia del sistema administrativo? Eso sí, pues, tener mayor eficacia en manejar administrativamente todo, pues, ¿no? Mejores administradores, ahí está. Y la E. ¿Fortalecer su estado imperial? Podría ser, quizás, fortalecer su estado imperial. A veces hay preguntas un poco ambiguas, pero nos vamos con la D porque sí buscaba una mayor eficacia en sistema administrativo, administración. Bien, hasta aquí creo que sería el tema número 4 del imperio carolingio. Si es necesario que ustedes puedan ver de nuevo el tema, no hay problema, háganlo, porque, como les dije yo anteriormente, es bueno verlo uno y otra vez hasta que, bueno, tú creas que sea necesario. Bien, yo hasta aquí me quedo. Espero que les haya gustado el tema. Si hay algunas preguntas que hacérmelo, lo pueden hacer ahí abajo en los comentarios o, si no, en clase también. Bien, está bien, ya nos estaremos viendo para una quinta clase. Espero que se cuiden, ya nos veremos más adelante. Adiós, hasta mañana.